Me invitaron a una fiesta Hay parranda aquí en la esquina Miren qué cosa tan rara Si hay parranda todos los días Empecé con unos tragos Esperando a mis amigos Todavía tienen guayabo De haber parrandido conmigo De una cerveza fría Pura papa sal guayabo En volumen soda estéreo Empezamos a enrumbar dos Mis amigas ya llegaron Tienen la pinta perfecta Y el tequila que compraron La combinación correcta Para pasar toda la tarde gozando Y después toda la noche bailando Amanecer con mis amigos tomando Como me encanta este lugar Vida de parranda Vida de parranda yo me Vida de parranda Vida de parranda yo me Música Música Ya llegó la luz del día Y la fiesta no termina Juancho saca su guitarra Se alborota la alegría Y ya cuando el sol calienta Nos vamos pa' la piscina Las mujeres en sus tangas Vuelve la cerveza fría Al son de los ballenatos Mis amigos me acompañan Unos se juran cantantes Otros simplemente bailan La parranda coge fuerza Las mujeres se levantan Ellas mueven sus caderas Y mi corazón se estalla Y así pasamos todo el día gozando Y después toda la noche bailando Amanece con mis amigos tomando Cómo me encanta este lugar Vida de parranda 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 Gracias por ver el video.